Vamos a por la segunda parte de los tres vídeos que tenía pensado, que tengo pensado, hacer sobre el concepto de DNS. En el primer vídeo, el que te explico el concepto de manera muy sencilla, te lo dejo aquí arriba, para que lo tengas al alcance de la mano. En este segundo vídeo te hablo sobre los diferentes servidores que intervienen en el proceso, y las gestiones y conceptos que se desarrolla en torno a estos, como siempre he explicado de manera sencilla y rápida. Tanto si quieres dedicarte, o si ya te dedicas profesionalmente al mundo IT, sistemas, o al de la ciberseguridad, lo que te explico en este vídeo debes conocerlo. Aunque para los que seáis profesionales senior en estas áreas, en esta temática, y con experiencia en ello, este vídeo puede resultar muy básico para ti. Dicho eso, tú que has decidido verlo, quédate hasta el final, ya que responderé a algunas de las preguntas más típicas sobre este proceso. No olvides darle un like si te gusta este vídeo, o parte de él, y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Vamos al lío. Tal y como expliqué en el primer vídeo, el servicio de DNS transforma un nombre de dominio, o nombre de una página web, en una dirección IP, permitiendo así al navegador cargar y que tú puedas visualizar las páginas web. En este otro vídeo explico qué es la URL de manera muy muy sencilla. No te lo pierdas. Bueno, pues la petición que realiza el navegador web para obtener esa relación, URL, nombre de dominio y dirección IP, se denomina consulta DNS, porque es una consulta, sí o sí. Pues eso. Y el proceso de búsqueda a largo y ancho de Internet entre los diferentes tipos de servidores para obtener la dirección IP resultante es lo que denominamos resolución DNS. Sí o sí. Pues eso. En este vídeo, que te dejo aquí arriba, explico qué es el nombre de dominio. Bueno, pues, ¿qué ocurre en ese proceso de consulta y resolución? ¿Por cuántos tipos de servidores DNS transcurre el proceso hasta obtener la dirección IP, partiendo del nombre de dominio? Sencillísimo de entenderlo y conocer los diferentes tipos de servidores. Igualmente, yo simplificaré el proceso, sin entrar en gran detalle técnico, porque como siempre digo, este tipo de vídeos va destinado a gente con conocimientos nulos o básicos, en este caso. Primero te explico el proceso, y luego te trasladaré algunas matizaciones sobre cada tipo de servidor que interviene en él. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre a nivel de DNS desde que introduces o escribes la URL en tu navegador web hasta que se visualiza la página que pretendes ver? De entrada, y a modo de spoiler, te adelanto que son cuatro los tipos de servidores por los que transcurre el proceso. Los servidores DNS recursivos, los servidores DNS raíz, los servidores TBD, o de nombres de dominio de nivel superior, y los servidores DNS autoritativos. Te muestro el recorrido, vamos allá. Cuando tú introduces una URL en el navegador con un nombre dominio y su extensión, como por ejemplo www.youtube.com, se lanza la consulta de DNS a Internet. En una primera fase, en Internet, el primer servidor, DNS, que recibe la consulta, es el tipo de servidor DNS recursivo. Que no te asuste el nombre, porque no tiene ninguna complicación, como te explicaré más adelante. En una segunda fase, este, el servidor DNS recursivo, envía la consulta al servidor DNS raíz, el cual la analiza, para poder decir al servidor DNS recursivo, a qué servidor de nombres de primer nivel, o TDL, acudir. TLD son las siglas de Top Level Domain, es decir, dominio de nivel superior, en español. Bueno, pues lo dicho, este servidor DNS raíz indicará al servidor DNS recursivo, que debe redirigir la consulta a uno u otro servidor TLD, dependiendo del dominio y la extensión correspondiente, sea .com, sea .net, o rgs, sea .es de país, sea .mx, etc. En una tercera fase, ahora es cuando el servidor DNS recursivo, lleva la petición al servidor TLD, y este, tras revisión del nombre del dominio y extensión, será quien establezca al servidor DNS recursivo, otra vez, a qué servidor DNS autoritativo acudir, como final o meta del camino. En una cuarta y última fase, es el servidor DNS autoritativo quien dispondrá del resultado final. Es el que emitirá la dirección IP al servidor DNS recursivo, para que este último a su vez pueda entregarse al cliente, al navegador del usuario. Todo este proceso, que te he explicado de cuatro fases, escucharás y leerás, que se conoce como DNS lookup. Ahora, tras haberte mostrado el proceso y el paso por los cuatro tipos de servidores DNS, paso a hablar rápidamente sobre cada uno de estos cuatro tipos de servidores. El primer servidor del proceso, el servidor DNS recursivo. A estas alturas ya habrás deducido que se llama así, recursivo, porque es el que está recurrentemente, reiteradamente, lanzando peticiones y recibiendo y enviando más hasta conseguir la información que necesita para poder enviársela al navegador web. Este servidor es el que dice al navegador, ¿esto es lo que necesitas? ¿Conocer la dirección IP del dominio? Pues déjamela a mí, porque conozco a unos y otros servidores DNS que hay aquí en Internet. Yo me encargo de obtener la información que necesitas, de hablar con unos y otros, y cuando la tenga, te la envío. Este es el servidor DNS recursivo. Este servidor DNS recursivo puede ser el que proporciona tu ISP, es decir, tu proveedor de servicios de Internet. Puede ser el servidor DNS recursivo público de Google, el 8888, o el de Cloudflare, el 1111. Aquí te dejo un vídeo en el que hablo de los ISPs y cómo funciona tu conexión a la hora de enlazar con Internet. El siguiente tipo de servidores sería el servidor DNS raíz. A nivel mundial hay 13 servidores raíz, con sus correspondientes réplicas y contingencias, y estos son bien conocidos por los servidores DNS recursivos. Este es el tipo de servidor, de servidores que se sitúan en lo más alto de la jerarquía. En él es en el que se mantiene la información sobre las zonas y servidores de nivel superior, dónde y cómo encontrarlos, etc. Vamos a por el tercer tipo, los servidores TLD o de nombres de dominio de primer nivel, de nivel superior, los cuales disponen de información sobre dominios de extensiones comunes. Es decir, son servidores de nombres de primer nivel o nivel superior porque atienden a dominios del tipo .com, .net, .org, etc. Indicarte sin entrar en mucho más detalle que los dominios de primer nivel más destacados son los genéricos y los de código de país, como .es, .mx, etc. Estos servidores son los que indican a los servidores DNS recursivos a qué servidores DNS autoritativos acudir para obtener la respuesta final. Y ahora toca el cuarto y último tipo de servidor DNS, el servidor DNS autoritativo, que es el que posee información sobre un nombre de dominio o un host específico y su correspondiente dirección IP. Es el que tiene la información actualizada siempre que existe ese dominio, claro. Esta es la última parada, como ya he dicho antes, de la consulta, al ser el paso en el que se encuentra la solución. Este ha sido un rápido y básico recorrido por el proceso. Ahora bien, este es mucho más complejo, donde encontraríamos los servidores de caché, el servidor primario para un dominio, los servidores secundarios, los registros empleados en cada caso, etc. Alberto, una pregunta. Y el navegador web, a la hora de visitar unas y otras webs o secciones dentro de una página web principal, tiene que estar continuamente preguntando por esa dirección IP. No. Las páginas individuales, aguas abajo de un dominio o de una página web principal, se realizan mediante peticiones HTTP, es decir, otro tipo de peticiones. Alberto, otra pregunta. ¿Y por qué hay gente que habla de que ya se han cacheado las resoluciones DNS? ¿Qué significa eso? No voy a entrar en detalle técnico, pero el cacheo de DNS permite que se almacene localmente la información de unos y otros procesos DNS local previos. ¿Qué se logra con esto? Pues no tener que estar continuamente realizando esas consultas y el proceso completo una y otra vez en Internet. Por ejemplo, si tu ISP da servicio, me lo invento a 100.000 usuarios, y se sabe que gran parte de ellos navegan diariamente por YouTube, lo que está logrando y lo que hace el servicio DNS es guardar o cachear la relación nombre-dominio y dirección IP, y entre otras cosas, eficienta el proceso y la carga de trabajo que supondría tener que estar realizando la consulta miles y miles de veces durante un intervalo de tiempo de minutos y horas. Esto es un facilitador, pero en ocasiones fuente de algunos problemas también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información, como siempre digo, al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche, no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos pedazos de vídeos que he puesto aquí para ti. Que bueno, que sí, que lo pone YouTube. Hasta el próximo vídeo.